Vamos a ver goles sin decir más nada de lo que ocurrió ayer en la presentación y el debut de Fatic en la Copa Simón Bolívar, etapa regional. Bien, estamos viendo imágenes de lo que ha ocurrido ayer en la jornada en la cual se presentó el plantel de Fatic enfrentando a Sica Sica la primera acción. Mauro Bustamante hacia atrás llegaba y dejaba pasar Mateo Flores, falta lo ver, regaban a Mauro Bustamante. Declara acción, no hay por dónde perderse para el lanzamiento penal que observamos a continuación. Es trabado en la extrema defensa por Emanuel Kismel, sub 20, tiro penal a los 6 minutos que se convertiría en gol y llegaría el 1 a 0 del compromiso. Gran remate inatajable con potencia plena de Mauro Bustamante para el 1 a 0 del partido. Cara externa, remate al ángulo inatajable, 7 minutos, Mauro Bustamante, el ex nacional Potosí, San José ponía el 1 a 0 del partido. Cambio para la zona izquierda, llegaba Rodrigo Navía que habilita inmediatamente a Eber Massi. Trastavilla cae, se recupera y cruza la pelota, intentó mandar un centro, intentó pegarle al arco. Bueno, muy difícil que usted o yo sepamos esa historia, pero lo cierto es que con esta combinación con Rodrigo Navía, el juvenil consigue este gol que le daba el 2 a 0 al conjunto de Patrick en la primera mitad e iba de a poco desgastando al plantel de Zika Zika. 40 minutos se cumplían en la primera mitad y estaba el compromiso 2 a 0 a favor del dueño de casa. En este gran debut que tuvo el plantel de Patrick en la Copa, Simón Bolívar. El abrazo con Mateo Flores, con toda la última defensa, incluido Caldarera que subió a abrazar. Estamos viendo algunas de las imágenes, algunas de las llegadas, tanto de Roberto Carlos Sachá, también fue importante en el ataque Juan José Llana, en este centro, intentó en el área, no le salía la jugada a Wither Pancaita. Acción otra vez del plantel del alto, Rómulo de Sousa, ponía este muy buen balón para Rodrigo Navía que se internaba en el área, dejaba a todos en el camino, venía el pase por el medio, Esteban Uli, la devolución de Mauro Bustamante, el puntín y complementaba en esa maniobra Mateo Flores, pero estaba adelantado. No subía el gol a la cuenta, las variantes, el ingreso de Roy Urgiel y también de Kevin en el ataque, Kevin Nieto ingresaba. Por la suad derecha jugaba Alfredo Alanoca, metía el centro y con lo necesario llegaba Mateo Flores para derrotar por tercera vez en el compromiso a Rubi Chambi, y el portero del plantel de Sica Sica, buena habilitación, Mateo Flores, el avanza con Kevin Nieto. Estaba ya el compromiso, 3 a 0, 15 minutos del segundo tiempo, 60 del partido, Pati Cristóbal de nuevo en el estadio Cosmo 79, con barra propia, con barra propia Mateo Flores. Tiro libre, buena ejecución de Achá, pero la pelota chocaba en el travesaio, no alcanzaba el descuento. Saque lateral, perdían la pelota, gran recuperación de Kevin Nieto, ponía el turbo, Roy Urgiel por la zona izquierda del campo de juego, vendía el centro y Nieto, conseguiría un nuevo gol, está haciendo cada vez goles en los partidos que ingresa. Era saque lateral para Sica Sica, pero gran recuperación de Nieto y Roy Urgiel. Entre los dos se entendieron muy bien en el ataque y han conseguido este que era el apóstol. Cuarto gol del partido, dos minutos después del gol de Mateo Flores, llegaba a los 62 del partido. 17 de la segunda mitad del festejo con Baylené por medio, y Kevin Nieto marcaba el 4 a 0 del compromiso, pero habría tiempo para dos goles más. Cambiado el arqueo. Moralmente estaba devastado el conjunto de Sica Sica, le costaba mucho controlar. El técnico no encontraba las respuestas, era difícil para él. Decía ahí Cleminson, la silva que se complementa bien en la salla central. Nuevamente otra vez el turno de Mateo Flores por la zona izquierda. Pondría esta pelota en profundidad y marca ahí, así de sencillo, con zurda. Su primer gol en el plantel de Patrick Javier Martínez. El guaraní que marcaba en esta gran acción ya había estado alternando en varios compromisos. Le da minutos en la parte final de los compromisos. El profesor Cleminson, la silva, llegó como refuerzo y está cumpliendo bien. En esta primera participación de Patrick en la Copa, sumó Bolívar. Ya estaba abultadísimo el marcador. Se jugaban 88 minutos y estaba 5 a 0. Pero habría tiempo para que el goleador se muestre también. Un hombre de Patrick que siente la camiseta, un hombre de la casa. El pase en profundidad de Alanoca y llegaría solo, solito y solo. Rolio Urjiel, primero batallando con Chambi, el portero, pero finalmente marcando así. Estrellando la pelota en las redes para marcar el definitivo 6 a 0. Media docena de goles en el debut del conjunto del alto en el estadio. Cosmos 79, goleada del equipo del alto que derrotaba. Hacía Sica Sica. El sábado estará jugando con White Star por el torneo de la asociación. Se acabaría así el compromiso con 6 goles para los que visitaron el estadio. Una muy buena cantidad de gente. Esta gran victoria de Patrick, 6 a 0. Como no vamos a escuchar a los protagonistas, los hombres que estuvieron presentes, marcando goles, mostrando esa calidad futbolística de los refuerzos que han llegado al conjunto de Patrick. No desentonó el equipo cuando el profe Cleminson Lasilva hizo las variantes correspondientes. Los goleadores hablaron con F10 Deportes. Creo que de a poco nos vamos adaptando lo que es la altura. Creo que costó un poquito, pero de a poco vamos a adaptarnos y gracias a Dios se dio el resultado que queríamos. Buena dupla con Mateo, que te facilitó el poder anotar tu primer gol. Sí, la verdad que sí, Mateo es un jugadorazo de que llegué, lo estaba viendo. Creo que nos va a aportar muchísimo y creo que cada uno está aportando el granito de arena que le toca de donde esté y ojalá que lleguemos lejos con este equipo. Juegas al medio, pero hoy dio tiempo de adelantarse y poder hacer el gol, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que mi puesto es el medio, pero soy de llegar mucho. Creo que esa es mi virtud y ojalá pueda demostrarlo acá en este equipo que está para grandes cosas. Kevin, tu promedio de gol va subiendo, ¿no? Haces goles por partido y eso es muy importante para un atacante. Bueno, la verdad, para eso vine, ¿no? Creo que después de un año que tuve de para, gracias a Dios me está premiando con este. Bueno, eso se ve en el sacrificio del trabajo en la semana, ¿no? No hay que confiarse, cada fase se va a complicar más esto. No, sabemos que este es un torneo muy competitivo, ¿no? Ya también por experiencia me ha tocado vivir y bueno, tenemos los pies sobre la tierra que es lo más importante. Hay que seguir trabajando, no queda de otra. Y bueno, ahora, como te digo, descansar y esperar para lo que sea el fin de semana.